El día de hoy vamos a conseguir la skin de Kali en Piggy Booth Nostalgia Para esto tenemos que jugar en modo bot en casa y darle clic primero a todos los cuadros Así, ven, todos los cuadros, vamos dando clic, mientras hagamos clic vamos a abrir las cosas también porque así tiene que ser Esto nos va a ayudar bastante porque es parte de la misión Una vez que hagamos así, ven, hasta no va a pasar nada pero igual sonó Ay, me voy a morir, a ti mira, acá, ay, mira, hay una llave negra que ha aparecido ahí y se va a usarla al final, ahorita no Vamos a seguir abriendo así, todos los, todos, absolutamente todos, así, vamos a darle clic De esta manera, todos los cuadros, sin que la cerda nos mate Así Uy, mira, cambió Se acabó por ahí, ok Ahora tenemos que seguir por aquí, creo que hemos hecho todo, ¿no? Sí, tenemos que luego abrir la puerta final porque ese es importantísimo Primero vamos a abrir, sí, mira Así, ven, de esta manera Digo, vinimos por aquí No sé, creo que he hecho todos, creo que están todos ya, ¿no? Sí, todos, todos, todos Tengo llave roja que es para arriba Que venga la cerdita Oye, también esta acá no he hecho A ver Ajá, ven Este me faltaba Vamos a hacer rápido esto porque si no me va a matar Me faltan más cuadros acá La cosa es que tenemos que hacerlo rápido Ay, 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 me muero Y la moto por ahí fue en mi casa Así Aunque ya tenemos Aunque ya tenemos, bueno, ya tenemos la llave negra, ¿no? O sea que supuestamente ya puedo hacerlo No estoy seguro, yo estoy siguiendo La orden, el orden Así que Este llave negra tenemos que usarlo arriba Porque ya salió el cofre Pero primero vamos a abrir todo el mapa Que es muy importante Abrir el mapa entero Esto sí, no se olviden Mira, también vamos a necesitar esta cosa que está aquí Tengo llave María Primero vamos a usar esto, mira Que venga la cerda Cerda, ven Ven conmigo Ok También tenemos que abrir abajo Todo esto es importante, ¿ok? No se olviden No se olviden Tenemos que abrir el mapa también Así venimos por acá Pero ya como ya tenemos la puerta abajo Abierta O mejor que conectemos la llave Así que no, no hay muchos problemas Pero primero lo primero Hacer esto Porque Si no escapamos No lo hacemos Uy, voy a morir, voy a morir ¿Se imagina que muere ahí? Uy, casi me muero Uy, casi me muero Extraño mi velocidad Ok Hacemos esto Hacemos esto Ven pues cerda Bueno Cerdita, ven ahí Ven a mí Eso, cerdita Vamos a hacer la puerta en la cara de la cerda Porque Así tiene que ser Que se ponga lenta Que se ponga lenta la cerda Ahí trae la llavecita No quiero poner la llavecita De vista Uy Voy a morir Ay, me muero Siento que me jalaba No sé por qué Son idas mías, creo Ah, no Pero tengo que ir para arriba, creo Porque yo estaba Ah, claro Es arriba Mirá donde se queda la cerda, justo Pero ven, pues No seas así Ok ¿Tendré que es ahí? Ponemos así Rápido Rápido Vamos a abrir las cosas que me faltan aquí No sé si le piqué ahí o no Así 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 Acá creo que está el otro Ah, no Mira, acá hay otro Listo ¿En el cuarto de oro se podía me opcionar? No, no, en el cuarto de oro no se puede presionar esto Ok Eh, me falta El martillo Listo Con este martillo Primero hacemos aquí Uy Le dañamos acá Por un por si acaso Acá hay cuadros No Mira, acá este último me faltaba Abrimos esto Creo que lo tenemos ya Usamos esto Como ya tenemos todo abierto Haremos la puerta final Y así Para no distraernos Porque no, nos vamos a distraer bastante ¿Ok? Va a ser más complicado Si no, esto va a ser Esto es porque no quiero que se haga más complicado No escapamos Pero así Usamos Esta llave Esta llave Usamos acá arriba Se supone, ¿no? Yo la agarré O sea Debería poder funcionar O no lo usé bien Ay, mira que no lo usé bien Tengo miedo Ah, no, sí Uf, me asusté Yo dije Uf, yo dije que no funcionó Ya está Tenemos esto Acá justamente conseguimos Este Controlcito Ese control Tengo que usarlo Abajo ¿Dónde abajo? Abajo pues, abajo Acá, miren La cerra se bajó Conmigo Justo tengo que usarlo Este controlcito Aquí abajo Aquí Acá nos va a dar Una ¿Qué es esto? No sé Para agarrarlo Mira Una botellina Una botella Y esta botella Vamos a usarlo En un lugar Que tenemos que usar Por ejemplo Vamos a usarlo En En el lavadero En el lavamanos Donde te lavamos las manos Ay Bueno Bueno, a menos Si que no me mata Esta pepa Pues Ven Aquí 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 Ay, ay No puselo ¿Por qué no puselo? ¿Por qué no puselo? Tengo miedo Tengo miedo Déjame tranquilo Por favor Quiero usar esta cosa Aquí Tenemos que usarlo Ahí está Ahora Nos suelta esta cosa Tenemos que agarrarlo Y una vez que lo agarramos Tenemos que dejar Esta cosa En el centro Acá Aquí Aquí Y ahora Nos Tenemos que Uy Uy Me falta algo Me falta algo Ok Sí, sí Me falta algo Tenemos que usar esto 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 nos va a dar Una bala Ay Pero muévete Cerda Ven Ok Esto nos va a dar Una bala Pero posar la bala Necesitamos la pistola Ay El problema Es que no tengo la No tengo la pistola Acá Ahí está Pero el problema Es que no tengo la pistola Es el problema No tengo la pistola ¿Qué voy a hacer? No deja abierto la pistola ¿Por qué? Porque soy tonto De vivir Deja abierta la pistola Pero Puedo hacerlo ahorita Creo que puedo hacerlo ahorita Vengo por aquí Vengo por acá Vengo por aquí Vengo por acá Tenemos la pistola Si nos falta la bala ¿Dónde está la bala? Pues la bala Ay, Pepa Ven, oye Está justamente Donde está ese fango Así Uy, casi me encierro yo mismo Así Y acá agarramos la bala Y agarramos la bala ¿Ven? Pero con esta bala Le disparamos a la Pepa Bueno ¿Hay otra bala? Bueno Y así Cuando tienes la mano Que te falla No, mi bala Acabo de perder mi bala ¿Saben qué? Esa es trampa ¿Saben qué? Esa es trampa ¡Mi bala! Volvemos a hacer Todo el proceso Donde nos quedamos Espero la Pepa Ahora sí No esquiven mis balas Lo único que hacemos Agarramos esto Por último Y Llegamos a la parte De arriba Agarramos la balita Ahora sí Pepa, no me esquives Por favor A ver Ahí está la balita Y ahora La Pepa está aquí De esta manera No me esquives Uy Ahora sí Le dimos Dios mío Se transforma Ay Se transforma En un monstruo raro ¿Ven? Así está Como está Y nosotros Lo único que tenemos que hacer Para conseguir la skin Es escapar Uf La Pepa me esquivó Qué rara Y de esta manera Conseguiremos Esta skin En Piggy Boot Nostalgia Que dice que pronto Revisarán No sé La skin De Kali La skin De la vaca Una vaquita En Piggy Boot Nostalgia Ojalá que Minitoon Algún día traiga Una skin Una vaca Espero que sí Entonces Si te ha gustado Deja tu like Y comparte De esta manera Se puede conseguir Esta nueva Esta skin Mejor yo no Es nueva Antigua Pero Siempre quise tenerla Entonces Yo me voy Cuídense Y adiós